Pobre que vos, se nota que no me querés a que estas producciones a Ramiro Ríos 22 por T que siempre me comenta también a La Bella Gels a Chico Flow y a El Mundo por Ella a todos ellos gracias por los comentarios y siempre está en buena onda y los me gusta espero que sigan suscritos a mi canal y bueno saludos a todos gracias